Nos fuimos con la bachata bien duro, reparense, luego de la discoteca, nos fuimos hasta abajo, me lo pides y me zumbos, pa' atrás, pa' atrás, métele esa lunga pa' atrás, pa' atrás, lento, lento, pa' atrás, métele esa lunga pa' atrás, pa' atrás, pa' que afinque, pa' que afinque. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta. Yo tengo una gata que le guste, que le guste, yo tengo una gata que le guste el castigo, se la cojo por el pelo, la veo, la pareja, digo, que la voy a mandar pa' intensivo, teme pa' gracivo, teme pa' gracivo, ella se vuelve loca cuando le meto a gracivo, teme pa' gracivo, teme pa' gracivo, ella se vuelve loca cuando le meto a gracivo. Tira, tira la, tira, 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 tira. Hombre, es que a mí que me gusta que la guerra mueva, de esa manera cada vez que ella sin aleja, gana música para que lo bailes a mañana, y si ella no puede que lo haga hasta que pueda, con la mano en la pared, métele como él, suéltate en la pista hasta abajo, haré que él, te gusta en lo oscuro el perreo, haré seguro. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira Mucho poqueteo, poqueteo, mucho poqueteo, mucho poqueteo, mucho poqueteo, mucho poqueteo, mucho poqueteo, poqueteo, ya tú sabes, música con calle. Ahora va sonando, DJ Kekko, DJ Kekko, Mambo DJ. Esto es un junte increíble.